Las playas comienzan a recibir visitantes y los consejos para evitar alguna situación de riesgo son importantes. La precaución con las corrientes de resaca es una de las principales que hay que tomar en cuenta. Guardavillas Costa Ballena quiere darle una pequeña enseñanza bastante importante y unas recomendaciones para cuando visitamos las playas. Vamos a imaginar que esto es la playa. La playa es un banco de arena. Tenemos a los bañistas, personas caminando en toda esta área, bañistas disfrutando del agua y todo lo que es la playa. Entonces, las olas vienen, toman su forma por medio de un obstáculo que es el banco de arena a la playa. Ellas toman su forma, caen, revientan y se acumula aquí toda esta cantidad de agua que entra. Entonces, es tanta la presión del agua que se acumula a este lado que ella misma busca la salida. Entonces, es tanta la presión que ella misma rompe el banco y forma corrientes de resaca. El agua que entra por aquí ya va a tener salida exactamente en esta parte donde formó la corriente de retorno. La famosa corriente de resaca. Entonces, es tanta el agua que entra, que sale por aquí, que mucha se acumula aquí, que también rompe el banco y sucesivamente rompe el banco y divide la playa en bancos, corrientes, bancos, corrientes, bancos, corrientes. Entonces, los guardavillas utilizamos los bancos de arena para mantener a las personas seguras. Conversar con los expertos en cada playa siempre es importante y acatar el señalamiento que existe. Y mi mejor recomendación como guardavillas es decirles a todos que cada vez que ingresan a la playa y quieren hacer ingreso al mar, hablar con el guardavillas antes de hacer ingreso, ¿verdad? Porque el mar tiene muchos cambios. Algunas veces donde estaban las corrientes de resaca ya van a estar los bancos de arena y algunas veces donde estaban los bancos de arena ya van a estar las corrientes de resaca. Entonces, es mejor comunicarse con el guardavillas para que el guardavillas le transmita a usted ese conocimiento por medio del código de banderas, el significado de banderas y el tiempo de las mareas y hasta qué límite, ¿verdad? Siempre es mejor mantenerse en el centro de las banderas amarillas. Si no, están las amarillas, están las rojo con amarillo y mantenerse en el centro de las dos banderas, ¿verdad? Rojo con amarillo, que son dos colores juntos. Y abandonar siempre el área de banderas rojas, es lo mejor, siempre abandonar, no estar ahí. Dependiendo las condiciones, el guardavillas pone banderas rojo con amarillo o amarillas. Entonces, él le va a explicar el tiempo de mareas y el código de banderas y muchas cosas más importantes, ¿verdad?, que tiene el mar para que todos ustedes disfruten sanamente y tranquilamente. Dominical es una de las playas más visitadas en esta zona durante esta época del año.